Música Libérense hermanas, levantense hermanas Hay una tarea que debe ser hecha Hagamos una fundación para nuestra generación Debemos continuar y seguir y seguir Mientras crecemos todos debemos saber Aquí es el lugar al que pertenecemos El jardín de la vida El jardín de la vida El jardín de la vida Música Nosotros seguiremos, debemos vivir Nosotros por siempre tendremos una tierra No debemos retroceder Cuando todo parezca perdido Música Mientras crecemos todos debemos saber Aquí es el lugar al que pertenecemos El jardín de la vida Música 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 Todos tenemos al padre Cada hermana Cada hermana Cada hermano A yo y yo Esta tierra pertenece Una real Nación natural Música Cragida 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 De la creación Música 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 Mientras crecemos Todos debemos saber Aquí es el lugar al que pertenecemos El jardín de la vida Música El jardín de la vida Todos los tesoros de la tierra para yo y yo El jardín de la vida Nunca lo dejaré, nunca lo dejaré Tenemos que aguantar, vienes a ti El jardín de la vida Tenemos que aguantar Tenemos que aguantar, vienes a ti